De Zamora, me hechido aquí el apuntador Y un tema que hemos hecho nuevo, bueno, el nuevo que ya tiene dos años A ver cuándo nos ponemos con el disco nuevo porque ya nos vale Mañana hemos quedado Como digo, un tema de Zamora, un ritmo charro, que es un ritmo quebrado estos guapos Que hay por ahí, que se llama el Romero Florido Y la letra, por si no entendéis la letra, habla de amor ¿Vosotros pensadlo? Para ti, el Romero Florido Romero, es Romero Florido, en serio Me ha sorprendido Al Romero Florido, se le cae la flor, a mi amante el cabello Y a ti, la color que vengo Le pegaré el Romero a mi lama, y se le va, se cantó la rama Ampleo Florido, pero no llorará Ampleo Florido Y una vez que te quise, fue por el pelo, y ahora que ya no tienes, ya no te quiero, te vengo. Te regalé el romero a mi mamá, que se me va secando la rama, al romero florido y dorana. Amores y dolores, quitan el dormir, ninguno me ha guitao. Te regalé el romero a mi mamá, que se me va secando la rama, al romero florido y dorana. Te regalé el romero a mi mamá, que se me va secando la rama, al romero florido y dorana. Mi mamá, que se me va secando la rama, al romero florido y dorana. Al romero florido y dorana. Mi mamá, que se me va secando la rama, a mi mamá, que se me va secando la rama, al romero florido y dorana. Mi mamá, que se me va secando la rama, al romero florido y dorana. ¡Gracias!